¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Qué desgracia! El pari, el pari del hombre con lo bien que canta el torito guapo, por favor con lo bien que lo canta ahogando se está filmando la otra cosa que estaba y lo ha empujado una vieja ahí y ahí se está ahogando, a ver si lo puede ayudar Si no es por no ir No es por no ir Es que si voy a sacar si voy a sacar al que se está ahogando le vamos a faltar el respeto a los otros catorce Dios me libre muchas veces ¿Sabes que si tuviese que ir a sacarlo? Encima es que me encanta y me pagan pa' eso Es decir, ¿sabes que he estado todo el verano con el culo en un sin vivir trabajando sin parar? Es decir, si hay que ir porque verdaderamente la situación lo exige voy Es que no es por no ir pido respetos ahí lo que no si te vas a ir mal si te vas a ir mal y me tengo que acercar un momento que va a ser que no me acerco además es que me acaba de cumplir el contrato ahora mismo si vienes dos minutos antes lo mismo me acerco pero habiéndome cumplió el contrato no puedo yo rebasar horas extras que luego no te las pagan en tus manos quedan ¡eh! ahora vas y lo cascas no 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 y y y y y y Gracias.